Ya está lista Trixia Valle para hablarnos precisamente de cómo están las cosas en el tema de bullying, paz, en fin, todo esto que tiene que ver con los jóvenes y su desarrollo. Trixia, muy buenos días, es un placer saludarte. Hola, muy buenos días, Omar. Y bueno, pues yo feliz de tener a una superinvitada, Ana Marcela Gandara, de Fundación Ganfer, que tienen un programa maravilloso que se llama Pasos para la Paz. Bienvenida, Ana Marcela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación y este espacio y estoy muy contenta de venir a platicar de este programa. Pues Ana Marcela y yo nos conocimos hace ya varios años porque Fundación Ganfer inició con el tema de un programa de prevención de bullying allá en Sonora. Y entonces, bueno, llevan muchos años. Pláticanos qué es Fundación Ganfer y por qué el interés. Sí, mira, Fundación Ganfer empezó efectivamente en Hermosillo, Sonora, hace más ya de 26 años y contamos con diferentes programas de ayuda al ser humano. Pero en esta ocasión vemos, vengo a hablar acerca de Pasos para la Paz. Pasos para la Paz nace porque hace, yo ya soy psicóloga, llevo ejerciendo 15 años y me empecé a dar cuenta en mi consultorio que este era un tema que estaba muy latente. Empecé a trabajar en las diferentes escuelas y detecté que aunque el bullying no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, incluso los padres de familia te dicen, ¿cómo me vienes a hablar de bullying? Pero sí es una realidad que la sociedad de hoy es completamente diferente a cómo era hace 20 años, a cómo era hace 10 años. Hoy los niños no están jugando en los parques como era antes. Hoy en día pasan mucho tiempo en una tablet, en un celular y se han perdido estas habilidades sociales. Entonces, sí, no es nuevo, pero sí se requieren nuevas soluciones. Así es, y bueno, querida audiencia, quiero decirles que entre más ensimismado está tu hijo, entre más está todo el día en la tablet, dale y dale al celular, dale y dale a puro yo, yo, quiero ver otro, quiero ver otro, eso sube el narcisismo porque entonces solo piensas en ti y eso hace que solamente te importes tú y solamente te ames a ti. Entre más narcisismo hay, menor empatía hay. Entre menor empatía hay, más bullying hay. Y por ello estos programas que refuerzan todo este tipo de situaciones en donde hay que ver al otro, hay que tener empatía y estamos viendo al superipo que también Ana Marcela lo lleva a las escuelas como parte de su programa. Pero platícanos qué más haces para generar esta empatía porque la hemos perdido a nivel social. O sea, no es nada más un caso así específico de un niño narcisista. Estamos todos, hasta los adultos, en un tema narcisista cada vez mayor. Exacto, todos somos parte de estas redes que son fascinantes, la tecnología es padrísima, pero sí hace que se pierda esa empatía. De hecho hay un libro que dice, el doctor Cohen, que dice que en este mundo existe la crueldad porque hay una pérdida de empatía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego a tu escuela, doy una conferencia a los padres, le doy una capacitación a los maestros, un taller, y con los alumnos me voy salón por salón. Les doy esta plática y al final los pongo a actuar y les doy una situación de bullying porque los quiero hacer a ellos parte de esta solución. Quiero que ellos entiendan qué es lo que puede sentir la otra persona, qué es lo que siente la víctima, para que dejen de hacerlo. Porque imagínate tener una sociedad donde a los niños realmente se enojen o se molesten cuando vean que le están haciendo daño a otro. Pues es que eso es lo que justo queremos generar y es justamente las estrategias que yo creo que vale la pena mucho retomar. En dónde te pueden contactar para que te lleven a muchísimas escuelas. La verdad es que ahora que yo ya estoy nada más como especialista, pues voy a seguir obviamente apoyando estas causas, Fundación en Movimiento, Fundación Gamfer, todas, porque la verdad se necesita muchísimo ir a las escuelas. Obviamente a mí también me pueden contactar, cada vez voy a estar más activa en mi blog. Todo esto lo pueden leer en mi página TrixiaValle.com, pero platícanos en dónde te contactan, dónde te llevan. Obviamente voy a poner un link a tu página. Claro que sí. Efectivamente hay muchísimo trabajo que hacer y tenemos que unirnos todos los que nos especializamos en esto, porque sí hay que cambiar vidas. Hay niños que están sufriendo y esto no debe de ser así. Los niños, se vale que de repente no quieran ir a la escuela porque les da flojera, porque están cansados, pero lo que no se vale es que vayan porque están preocupados de que les van a patear la mochila, les van a escupir el lunch y nadie se va a querer juntar con ellos. Entonces nos pueden encontrar en el 01800-099-0242. ¿Otra vez no lo repites? Sí. 01800. 01800-990-242. Ajá. Y nos pueden encontrar en la página www.ganfer.org o a través de mi Instagram, que es anamarganfer. Ahí pueden encontrarlos. Les damos toda la información para que nos lleven a sus colegios. Pues qué maravilla. Yo la verdad es que voy a apoyar muchísimo, voy a poner un link, o sea, con un artículo donde nos expliques. Y a las escuelas, o sea, esto, ¿qué beneficios trae? O sea, cuando ya llegaste, ya diste todo esto que nos platicas, maravilloso, en la empatía, representando situaciones, volviendo a todos los hilos de una escuela aparte de la solución. Luego, ¿qué haces? Bueno, pues llego, trabajo con todo el colegio, la escuela, y luego les dejo un programa de seguimiento donde los niños van aprendiendo a comunicarse de manera asertiva, porque eso es clave. Van aprendiendo estas habilidades sociales que se han perdido, ¿sí? Entonces logras que en ese colegio los conflictos disminuyan, el conflicto es parte de la vida, van a estar ahí, pero que aprendan a resolverlos. Que no haya golpes, que haya una baja de violencia, que ya no haya deserción. ¿Y lo logran? Escolar. Claro, tenemos muy buenos resultados. Los niños se sienten encantados con este programa de seguimiento porque se les escucha. Se les da la oportunidad de que ellos digan qué les está pasando a la víctima. A los agresores se les da la oportunidad de que también ellos vean por qué lo están haciendo, porque muchas veces quien agrede es porque le está pasando mal en casa. Y a los espectadores, que son los más importantes, los haces parte de esta estrategia para desaparecer el acoso escolar. Pues me parece maravilloso. Y la verdad es que yo hace unos años fui a Cartoon, bueno, a una de las empresas de caricaturas más grandes del mundo. Y justo en el estudio que habían hecho con los niños, los niños les dijeron, no me digas qué hacer, dime cómo lo hago. Porque no es que los niños, y a mí me consta, he dado muchísimas conferencias a lo largo y ancho del país y realmente los niños quieren ser buenos. ¿Tú coincides? Coincido, yo creo profundamente que los niños quieren ser buenos. Bueno, pues vamos a un corte. Gracias, Ana Marcela, por estar con nosotros. Gracias a ti. Vamos a empoderar a nuestros niños a que sean buenos y regresamos con más información. Gracias.